Hola, hola, bienvenidos al video de hoy. Mi nombre es Aida y en el video de hoy vamos a estar preparando mi calendario con las cosas que se tienen que pagar para el siguiente mes, para ya empezar el año fuerte, este 2022. Comencemos. Bueno, este año, 2022, voy a utilizar esta agenda, este Happy Planner. Ya les había hecho un videito de esto, mis metas y todo, pero hoy nos vamos a enfocar en el calendario de enero y todas las cositas que necesito pagar. Bueno, para dar un repaso, vamos a ir a mayo. Esta es la agenda que estoy utilizando para 2021. Esta la hice yo. Les dejo acá por arriba el video explicando cómo armé esta agenda y cómo voy a empezar la del 2022. A mí siempre me gusta empezar cada mes con un calendario así y saber exactamente qué es lo que necesito pagar y cuándo le toca. Entonces, vamos a ver acá, Julio. Así. Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy. Aquí tenemos estas dos hojas. Voy a quitar esto de aquí porque era lo que me gustaba, lo que me fascinó del Happy Planner y por qué me estoy cambiando a ella. Porque puedo sacar las hojas sin dañarlas y poder trabajar así. Me voy a asegurar que estemos bien enfocados y vamos a comenzar a llenar todo este calendario. Bueno, creo que así se va a poder ver todo el mes y vamos a estar bien. Les voy a mostrar unas cositas que compré, unos stickers para cambiar la manera de cómo lo voy a hacer aquí. Son estos. Estos los compré en Amazon. Voy a ver si puedo dejarles el link abajo. Me gustó porque aquí tiene qué es la cuenta, qué es el nombre de la cuenta, cuánto y si ya lo pagué. O sea, le voy a poner aquí, le voy a marcar cuándo ya le pagué. En el otro, vamos a ver si lo traigo. Por ejemplo, este. Yo solo ponía lo que es, pero no la cuenta. No ponía cuánto es, ni tampoco le tachaba una vez que ya lo pagaba. Eso lo llevaba aparte. Entonces, por eso se me hizo buena idea tenerlo así. Entonces, aquí yo ya escribí todo lo que son nuestros pagos, bueno, los que me encargo yo de pagar cada mes. Y pues así no tener el video tan largo. Vamos a ver. Vamos a poner esto por aquí. La otra razón por la que decidí hacerlo así es porque este mes voy a estar un poquito bastante ocupadita y quizás no le vaya a poder hacer video cada semana de cómo hago mi presupuesto. Entonces, así al principio del mes ya van a saber mis números, pero también pueden tomar como referencia. Les voy a dejar por acá arriba mi playlist de cómo hice mi presupuesto el año pasado. Bueno, 2021. El primero. Este son los 30 dólares que automáticamente salen de nuestra cuenta a una cuenta de ahorro y salen cada viernes. Vamos a empezar aquí. Este es el nombre, el nombre, el. Sí, el nombre del banco. Por eso le puse así. Pero es el reto de ahorro o para nuestro fondo de emergencia o otra cuenta más, porque así más o menos lo tomo yo. Porque como está automático, no lo tengo, no tengo que hacer nada yo. Entonces ya lo tomo como que si fuera una cuenta más y que se tiene que pagar. Entonces eso me ayuda muchísimo a mí para que no se me olvide pues hacer la transferencia. Este es cada viernes. Creo que aquí no los tengo en orden, pero vamos a tratar de ponerlos en orden. Ok, cada primero, primero o segundo de cada mes, pero para hacer mis números más simples, yo siempre pongo que es cada primero. Se tienen que pagar los paneles solares. También se tiene que pagar Xfinity, que es la compañía con el cual tenemos el cable. Aquí lo dejé en blanco porque me llegó un email que van a subir el monto, van a subir el servicio. Y también en varios otros también empezando el año, pues nos va a cambiar la cifra. Entonces por eso también dije yo, no, pues vamos a hacer este calendario ya. Y pues así explicarles un poquito que estos números van a cambiar. No sé, tal vez sean 5, 10. No sé, no sé, ahí vamos a ver. Agua es el siguiente. Yo le pongo cada 8. Este es cada 2 meses. Pero para que no se me junte cada 2 meses, yo lo trato de cada mes mandar la mitad. Entonces el 8. El siguiente sería el carro. El carro es cada 13. Ahí está. El siguiente es este pase que tenemos que pagar aquí en el área donde estoy yo, en California, en el área de la Bahía. Es un pase para cruzar puentes. Entonces ese trato de abonarle cada 2 semanas, meterle dinero ahí a la cuenta. Este también, empezando en enero, va a subir el pase. Entonces, por ahorita le puse 70. Antes era 60. Creo que con eso vamos a estar bien. Trato de meterle a la cuenta cada 2 semanas. Entonces el 7, el 14 no, el 21. Y lo hago el viernes porque son los días de pago. Entonces es más conveniente para mí. El siguiente son todas las suscripciones que tenemos por medio de Apple para escuchar música, storage y todo eso. Lo pongo el 15. El siguiente es Progressive que es la aseguranza de moto y es cada 26. Estos stickers los compré en Amazon porque eran los que me iban a llegar más rápido. Hay bonitos, bonitos diseños y todos en Etsy y en otras partes, pero no me iban a llegar a tiempo. Y pues entiendo, estamos en, al final de año, todo el mundo está ordenando. Y también ya en esta fecha, pues todo el mundo tiende a, algunas compañías, ¿no? A vender más. Entonces no me iban a llegar a tiempo como para hacer el video. El siguiente es Teléfono. Este también va a subir un poquito. Es cada 23, pero lo que hice es que ya lo puse automático, que lo saquen de la cuenta automático. Entonces ahora ellos lo quieren sacar cada 21. Eso también va a cambiar. Ah, siguiente. Persianas. Es cada 23. Acá está el 23. Ay, ¿cómo lo ponemos aquí? Así. Cada 23. Luz. Es cada 20. Bueno, es cada 23. Para mí me gusta, el 23 se me hace muy, no sé, que se me olvida. Me gusta más el 20. Y yo lo pongo el 20. Ahí está. Luz tenemos, no siempre sale 100. Pero lo que hice este año es de que, como tenemos paneles solares, en el tiempo de verano, pues nos sale bien poquito de luz porque producen más energía los paneles solares. Pero en el tiempo de invierno, pues no generan mucho. Entonces nos sale más de luz. Entonces lo que hice y que me resultó en el 2021 es de más o menos un averaje de cada mes. Sería más o menos 100 dólares para que así esté cubierta en esos meses de que los paneles no cubren mucho y pues uno gasta más en lo que es usar el heater. ¿Cómo se dice? Usar el calentón. La calefacción. Triple A. Este no va a subir. Más bien va a bajar. Pero todavía no me sé, no sé cuánto es. Y es cada 28. Este es la aseguranza de carros. Hay varias cositas interesantes que van a pasar este año. Para los que son nuevos por acá o tal vez no sabían eso de mí. El 2020 teníamos un negocio. Se tuvo que cerrar por lo de la pandemia y todo eso. Entonces nos quedamos con un carro de trabajo y con bastante equipo para ese negocio. Logramos vender el carro. Entonces ya se sacó de la seguranza. Y entonces ahora ese monto va a bajar. Con el fondo de lo que se vendió de ese carro. Tenemos planeado. Pues ustedes saben, cerramos un. Se tuvo que cerrar un negocio. Pero eso no nos va a parar. Entonces estamos en proceso de abrir otro. Mi esposo se ha... Ya me trabé. Mira, mi esposo y mi cuñado decidieron unirse y abrir un negocio. Todavía lo están empezando. Cuando tenga más detalles, les voy a poder compartir. Y pues para que tengan un poquito más de historia de cómo van a trabajar mis números. Con eso también, él me dio una idea de hacer otra cosa. Pues para tener diferentes ingresos, ¿no? Y cuando esté lista, que probablemente sea en un mes más o menos, les voy a compartir de lo que va a ser eso. Basura es la siguiente. Basura es cada tres meses. Es más o menos 90 dólares. Entonces lo que yo hago es que aparto cada mes. Aparto 30 dólares. Al tercer mes, cuando ya me cobran, que ya llega la cuenta. Entonces ya tengo el dinero ahí y no sale todo de un solo, los 90. Trato siempre que sea al final del mes de sacar estos 30. Pero aquí no... Bueno, lo podemos poner aquí. Casi no hay espacio. El último que tengo también es cada tres meses. Y es el Pest Company, que es la compañía que viene a fumigar la casa. Y lo hacen cada tres meses. Igual saco 30 dólares cada mes. Vamos a poner aquí el 30. Bueno, así quedó ya mi calendario para el siguiente mes. Entonces, como les digo, voy a estar un poquito ocupadita. Y cuando ya tenga ya todo listo, pues ya les voy a poder compartir qué es lo que decidí vender o hacer. Aparte de esto, también me gusta llevar mis números así. O sea, yo sé que los pagos son cada semana, cada viernes. Entonces, lo puse así que con este, con el pago de enero 7, se tienen que pagar estas cosas. El del 14, esto. El del 21, el del 28. Aquí agregué los 10 dólares de inversión. Agregué el reto de los 21 días. El reto de los 100 sobres. Y los gastos fijos. Les voy a dejar por aquí lo que son mis gastos fijos. Y lo único que va a cambiar es cuánto voy a poder poner en mis sobres de ahorro que ando en mi libreta. Y eso todo depende de cuánto salga mi pago. O sea, que entre más salga mi pago, pues obvio, más voy a poder abonar ahí. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero me hayan entendido. Vamos a volver estas páginas acá. Y bueno, sé que mencioné que voy a estar un poquito ocupadita, pero los videos de engorde de sobres siempre van a estar, voy a tratar de que estén cada viernes. Y los de retos de ahorro. Lo que a mí se me dificulta más por el motivo de editar son los del presupuesto. Bueno, muchas gracias por acompañarme y espero verlos en el próximo video. Bye. Bye. Bye.